Buenas noches Ania 97 Bueno pues este tema tiene como 6 meses que lo poníamos Tenemos un chocomil, como le dicen Nosotros le decimos secretario Que es nativo de disco y tiene tierras de aguacate Entonces le decimos ¡Aguacatero a la bola! Impresionante Omar Rojas Y mira nada más en que acabó todo Impresionante Omar Rojas Está sintonizando soniderolatinotv.com Y que venga Hasta que Dios lo decida Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania 97 Mi cantante Roberto Carlos Como siempre con la Fania Impresionante Impresionante arises Impresionante Omar Rojas måner a la Fania ффs ¡Panel! ¡Panel Memo Vix! ¡Sí señor! La unión siempre hace la fuerza papá ¡Suéltala! ¡Dales abrazo! ¿El de la rumba quién es? ¿El de la rumba quién es? Pues eso va ¡Y es Memo Vix! ¡Suéltala! Aquí es un chico de calor ¡Vamos a darle calor! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡El famoso muñeco! ¡Sí señor! ¡La chiquilla volván! ¡Suéltala! ¡Vamos a darle calor! ¡Vamos a darle calor! ¡Jobando al mercado en las zapatas! ¡La duchana es el calor! ¡Dale papá! ¡Suéltala! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Va de canal el chicharón! ¡Suéltala! ¡El famoso barujo! ¡La famosa quinari! ¡Suéltala! La valla china, sí señor, y ahora que vengo más, que vengo más, paña, 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 paña. Mira, mira la bola, paña, 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 mira la bola, paña, 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 paña. Mira, mira la valla chile, me moví, la paña, te pito, México, y surgeses, Puebla. El impresionante Omar Rojas. Ánimo señores, suavecito, vale, paña, 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 paña. Y el mamazo, suavecito, se te Soundin, que era, cítica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí le va la cumbia! ¡Escúchala! ¡Báilala, gózala! El DJ Chris ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar Se acaba Se va Se va, se va, se va Los rotos se van La banda de Nancingo, el Polo, Conejo El compadre Chimeno y Unchevo Muchas gracias Hombrecito Rojas el día de hoy Sí señor, haciendo música, haciendo alegría A través de este bonito programa especial El impresionante Sonido Fania 97 Sonido Fania